¿Qué me encuentro en el país? Me encuentro un México donde se ha perdido el valor de la vida. Un México donde murieron 800 mil personas por COVID. 800 mil. Se la pasaron diciendo que eran 350 mil. Se la pasaron ocultando los datos para que la gente no se alarmara. Pero seguramente muchos de ustedes perdieron familia por COVID, porque no hubo camas, porque no hubo respiradores, porque no hubo una orientación adecuada. Pero se han muerto más de 200 mil personas por falta de medicamentos, porque no hay medicamento para la diabetes, porque no hay medicamento para la presión arterial. A ver Claudia, si ya te dieron permiso, te reto un debate este miércoles o jueves para hablar de seguridad salud. Y corrupción. Estoy segura que a los mexicanos les encantaría y a mí también. Sería padrísimo, ¿no? www.hirling.com.mx